A cargo MCs, les provoco un ES15, internacional, el año es 2015, voy a cerrarle la boca a muchos chiles, yo pongo el pecho body, represento el chile, en esto puedo hacerlo bien y modesto, solamente voy porque me dan en mi puesto, quieren entrar, las cosas son decisivas, van como tres internacionales consecutivas, son rimas agresivas que se eliminan, no pueden entrar a competir en lo alto de las ligas.